De hecho, un hombre le dio 39 puñaladas. En un ratito le quita la vida, se la lleva, le cortó las alas a mi bebé. Todos en Tepic, capital de Nayavit, golpearon cazuelas, tocaron bocinas, protestaron de día y de noche. Según la Fiscalía, un conocido de la joven se metió en su casa, intentó violarla, ella se defendió y entonces la mató. El asesinato de Diana es parte de otra pandemia, el de los feminicidios. En solo 5 años se duplicaron. De enero a abril de este 2020, se cometieron 987, el doble del 2015. Aunque el presidente de México, siempre polémico, dijo que el número de llamadas telefónicas de auxilio por parte de mujeres no es real. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas. La Organización Red Nacional de Refugios denunció las agresiones contra mujeres en sus casas durante la cuarentena. 5.015 mujeres han sido atendidas en... Este año, antes del confinamiento por la pandemia, se vivieron protestas intensas por la violencia contra las mujeres. Protestas que continúan de manera virtual. Ay, 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 ay. Cielito lindo se convirtió en un himno de las mujeres. Exigimos justicia por las hermanas que nos quitaron. Muchas mujeres pusieron su voz y su indignación. Ay, 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 ay. Canto que también es por Diana. En México, Raúl Torres, Noticias Tenerife.